El soldado se apeó de su caballo al mismo tiempo en que empezó a anochecer. Había ascendido por un sendero tapeado de enramadas hasta llegar a un descampado. Miró alrededor y observó las siluetas de las montañas vecinas entornadas por una luz violácea y frente a él una pequeña casa levantada con troncos de bareque y techos de paja. Le dolía el torso por la herida de la que seguía emanando un olor pútrido. Sentía las piernas entumecidas. Escuchó salir de la casa de madera el sonido de una guitarra acompañándola la voz de un hombre que cantaba una canción que él conocía. Sacudió la tierra que llevaba adherida al saco y al pantalón. Estiró las piernas con dificultad y sintió otra punzada en el costado derecho del vientre. Olía a pólvora y a podredumbre y la boca les había tierra reseca y a herrumbre por la sangre que venía escupiendo desde kilómetros atrás que había recorrido en ocho días de trasiego por la espesura de los bosques y los filamentos de las montañas de Santander. Dio ocho o nueve pasos y se detuvo contra el tronco de un árbol al que el viento hacía mover y gemir sus ramas. Orinó y escupió otra flema roja y espesa. Se reincorporó y acomodó el sombrero de fieltro de ala ancha ya agujereado y un pequeño bolso de tela que llevaba colgado en bandolera. Pasó su mano derecha por el rostro. Sintió su piel ajada y endurecida como si el sol la hubiese resecado y restregó sus ojos. Caminó de nuevo en dirección a la casa donde salía la voz del hombre que cantaba y al llegar a un pequeño portal de tablones de madera manchados escuchó risas. En ese momento pensó que no eran tiempos para andar de fiesta y era lo que menos deseaba pero tenía que cumplir con su promesa. Por lo tanto estiró su mano y abrió la puerta. Buenas tardes mi nombre es Daniel Ángel. Soy un escritor bogotano autor de esta novela Rifles bajo la lluvia editada por el sello desde abajo. Esta es una novela que relata la historia de tres personajes, uno de ellos soy yo. Este libro nace a partir de una investigación histórica, una investigación histórica ardua en la que tardó algunos años donde justamente los menos favorecidos, los campesinos, los pobres han sido doblegados por el fuerte brazo del poder y también su historia ha sido relatada desde la orilla del vencedor sin tenerlos en cuenta a ellos. Los invito a leerla, los invito a conocer todos los libros del sello de Desde Abajo. Son libros maravillosos, hechos con mucho esfuerzo, mucha calidad para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!